antes de empezar el vídeo los invito a que se suscriban al canal estamos en una meta de llegar a los 10 mil suscriptores así que por favor suscríbase al canal también los invitamos a que nos sigan en todas nuestras cuentas en nuestras redes sociales tenemos un instagram tiktok facebook y cuay ahí subimos contenido también relacionado con el fútbol no sólo mexicano sino internacional después de este aviso los dejamos con el vídeo qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal esta vez les tenemos las reacciones del partido entre cruz azul contra león es la jornada número 14 de este apertura 2023 azul que viene de perder 2 a 1 ante tigres en la pasada jornada la jornada pasada el día de hoy cruz azul va de local otra vez seis meses sin ganar en el este azteca increíble la última vez que se le ganó fue en la jornada 17 del torneo pasado contra santos vamos a ver cómo se comporta cruz azul un equipo sinceramente sin idea de juego el día de hoy regresa a rivero y escobar otra vez castaño está en el once titular debido a que el ira está en los todos panamericanos pero pues ojalá que se gane no las alineaciones del partido son las siguientes azul va con gudiño en la portería salcedo escobardita huesca chery rodríguez castaño rivero antuna rotondi y sepulver por su parte león va con cota en la portería ramírez rodríguez bellón frías moreno mena fernández romero alvarado y rubio estos son los 22 jugadores que estarán buscando los tres puntos el día de hoy en la cancha del estadio esteca el partido ya comenzó amigos que saben que si hay goles aquí se los dejamos no brujo no mames no brujito tú no wey por eso se pierden los partidos que por cierto amigos hasta este momento todavía no se ha acabado el partido pero cruz azul es sotanero de la sala general ayer ganó en caxa ante puma un partido muy polémico pero lo ganó de todas maneras y con ese resultado fue azul es último no mames rotondi de verdad wey tenías tiempo tiempo otra vez rivero wey como hace esa pinche pase no mames dime ahí para atrás que buena golazo buenísima de sepúlveda carajo que pase de escobar la verdad oye también la recepción de sepúlveda que golazo que gran servicio de escobar sepúlveda oye el control que hace sepúlveda con el pecho control dirigido le sale cota muy bien le da un toquecito y vence a rodolfo un gran portero que sobre todo su mayor virtud es los achiques uno contra uno que golazo de de sepúlveda minuto 16 del partido cruz azul ya lo ganando uno por cero no hay fuera de lugar que buen movimiento también de sepúlveda pero el el pase la recepción es es todo el gol creo que hasta por debajo de las piernas le pasó el balón a cota cruz azul le juega pinche al tuma tenía aquí a pobre cruz azul ya hace mucho tiempo que no aprovecha los balones parados yo no me acuerdo de un desde que se fue pablito aguilar no mames no mames uff amigos lo que se acaba de salvar escobar para mi era roja la verdad es lo que les digo amigos este torneo ha sido así y perdón por ser tan repetitivo en cada video pero es que es la misma defensa son los mismos jugadores que se complican y regalan los resultados tienes uno cero león no te está llegando nada no espérate león no te está llegando nada vea en qué sitio del campo fue esa falta qué maldita necesidad de escobar ahorita minuto treinta ya con uno menos imagínate y con un defensa si no es al cedo es escobar si no es escobar es dita bueno amigos ha empezado el segundo tiempo esperemos que Cruz Azul proponga un poquito más la verdad es que en el primer tiempo si bien Cruz Azul es el que juega mejor no se le ve otra idea no se le ve más efectividad no se le ve ánimos para ir adelante el unocerismo defendiendo y este no sabemos esta historia a veces Cruz Azul va ganando le empatan y le dan la vuelta le dan la vuelta qué mal partido de botón Diego mal partido la verdad escobar ya no tenía un partido que le había que llegar a tiempo con la excepción de esa de la roja creo que se ha visto mejor de los últimos partidos que lo hemos visto no dios mío qué buen contragolpe primero todo empieza por Huescas que alcanza a puntear ahí el balón pensé que no lo alcanzaba el cuate bien la aguanta bien la verdad la presión de ese jugador de León también buen pase el tiro era difícil su pierna mala la zurda de Huescas a toda velocidad entonces sí era difícil pero pues pasa cerca y otra vez que era una una jugada clara otra vez está empezando a dejar espacio qué facilidad cómo se quita tres no mami chedita nunca se enteró que no había falta pero otra vez vi cuántos jugadores de Cruz Azul hay y cómo les pasa por la espalda sin que ninguno lo siga o sea Rotondi ni Rivero y Joaquín Moreno nunca tiene capacidad de respuesta ¿por qué nos mete a Vieira? ay no creo que Castaño este partido ha tocado más balones que Charly oye ese Borja le ha ganado en todos tanto a Huescas como a Rivero todos los desbordes los ha ganado Borja como ya no agarra ni un balón amigos últimos 10 minutos del partido los partidos los minutos más agonizantes en todos los partidos de Cruz Azul balón parado muy peligroso para Cruz Azul vamos a ver quién le pega yo creo que Rivero siempre le ha pegado él no mames ni siquiera portería fuera del lugar fuera del lugar fuera del lugar no 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 mames qué buena tajada de Gudiño pero no puede ser que afuera del área los rematen solo we solo recibiendo como contra Tigres Carioca we oye en Vieira we nada we no se vio nada no mames we yo pensé que entraba y se valió yo también we no mames ¿por qué 7 minutos? ¿de dónde lo sacan? hasta que empateleón no mames bro no we estos 7 minutos uno está eterno lo va a ver we lo va a revisar y lo va a expulsar me hizo más roja la de Escobar que esta we yo siento que está como en el límite lo va a expulsar amigos no puede ser perdónanos por favor perdón no hemos tenido un torneo horrible horrible perdónanos hoy ya nos perdonaste una vez por favor San Judita por favor este año se equivoca y eso que había tenido un buen partido la verdad gracias gracias hermano San Judita pues bueno amigos se acaba el partido la verdad es que un partido yo creo que de los mejores que le vi a Cruz Azul de esta temporada le he visto defensivamente muy bien otra vez en ofensiva siendo muy poco determinantes pero yo creo que lo que hay que resaltar es que se ve bien en la parte de abajo que era lo que más le se veía mal en todos los partidos anteriores se ganan puntos importantes para seguir soñando en el play-in la verdad es también hay que decir la verdad se le perdonaron dos rojas hoy a Cruz Azul la de Escobar y la de Charlie Rodríguez la de Escobar al minuto 30 si no me recuerdo la de Castaño a los últimos minutos del partido pero bueno yo creo que se gana bien León también no es que haya sido un equipo que estuviese encima de Cruz Azul pero pero bueno la realidad es que se ganó y resaltaron otra vez del partido Sepúlveda y también me gustó mucho Castaño a mí me gustó también aparte de Castaño y de Sepúlveda que viene haciendo muy bien las cosas Escobar creo que vimos la versión de Escobar que conocemos ahí ganando sus duelos inclusive poniendo la asistencia para Sepúlveda la verdad que la verdad es que no puedo hacer que tengamos un jugador como Camino que no no gana nada ni siquiera pudo aguantar el balón y Moisés ahí se perdió creo que dos oportunidades claras también pueden ser determinantes para el partido porque estaba sufriendo en los últimos minutos pero creo que el equipo se supo comportar bien aguantaron el resultado y los 7 minutos que se les pusieron pues bueno amigos hasta aquí el video de hoy ya saben que si les gustó pueden dejar su like comentar y suscribirse nosotros nos vemos en un próximo video amigos cuídense mucho bye